... ... Oasis Charles de Gaulle, aeropuerto de París, 20 minutos pasada la medianoche. El último vuelo del día acaba de aterrizar y los equipos de mantenimiento se disponen a repintar la pista. Tiene poco que ver con la aviación y mucho con el cambiante aspecto de la Tierra. La mayoría de la gente no sabe que los números asignados a las pistas no se eligen al azar. Tienen una razón de ser. El número de cada pista corresponde a su rumbo magnético. Y tienen que cambiarse periódicamente porque en el polo norte, el polo norte magnético se desplaza hacia el norte real. Y la brújula del avión señala al norte magnético. Aunque cueste creerlo, el polo magnético se mueve. Lo suficiente para que cada cinco años deba actualizarse su posición. Un selecto y audaz grupo de científicos viaja al Ártico y a su glacial océano para determinar exactamente dónde está el polo. Dos veteranos científicos llevan a cabo esta tarea desde hace 30 años. El geofísico canadiense Larry Nuit y el geólogo francés Jean-Jacques Orgeval. Empecé con la expedición del 73 y desde entonces he participado en todas. En el 84 estaba aquí. Encontrar el polo magnético es vital para todos los navegantes del mundo. Por extraño que parezca, la Tierra tiene dos polos norte. Y ahora se encuentran a 700 kilómetros de distancia. El polo geográfico es el eje de rotación de la Tierra. Pero es el polo magnético el que atrae las agujas de las brújulas y el polo que ahora está en movimiento. En esta latitud, el movimiento constante del hielo, combinado con los efectos del calentamiento global, convierte un aterrizaje en algo extremadamente peligroso. La banquisa es como un trozo de queso viejo repleto de grietas. La capa de hielo se mueve, se cierra y se abre. Cambia constantemente. Espero que el piloto encuentre un lugar seguro para aterrizar. Hace 30 años nunca veías el hielo en este estado. No había tantos agujeros. La superficie no es el único problema. Junto al polo, el campo magnético es casi vertical, lo que significa que la brújula del piloto ya no funciona. Hay que tomar el control y mantener el rumbo del avión. Se ve obligado a valerse del sol y de un antiguo sextante para orientarse. Ahora tiene que encontrar un lugar seguro en el hielo para aterrizar. El piloto acerca el Twin Otter al suelo. Luego, roza el suelo con suavidad para comprobar que el hielo puede soportar el peso del avión. Tras varios intentos, el piloto se arriesga a aterrizar. Se acerra a los mandos, preparado para reaccionar al más mínimo ruido de hielo rompiéndose. Si el avión de cinco toneladas se hundiera, nadie acudiría a rescatarlo. Tened cuidado con los animales de cuatro patas por aquí. Yo no he visto ninguno. Pero los hay. A veces se esconden. Es un rifle del calibre 12. Acabamos de aterrizar en la banquisa con nuestro equipo Polara. Estamos en 85 grados norte, 126 oeste. Un magnetómetro medirá la intensidad, la dirección y la inclinación del campo magnético. Este instrumento está conectado a un teodolito óptico con el que los científicos calculan su situación respecto al sol. Está bien. Aquí arriba, la vieja y precisa brújula de Jean-Jacques Orlleval no funciona. La aguja no señala al norte real, porque aquí no hay a dónde señalar. El norte real está debajo de nuestros pies. A pesar de estar a 17 grados centígrados bajo cero, Larry Nuit va a tener que quitarse el abrigo. Y el reloj y las llaves, cualquier cosa metálica o magnética. Es la única forma de hacer una medición precisa. Esta operación se repetirá por toda la presunta región del polo. Solo entonces los dos expertos podrán determinar la posición oficial del polo magnético. A nivel logístico, es una misión complicada. El avión necesita repostar y eso significa que tiene que aterrizar otro avión. Esta es la última vez que Larry y Jean-Jacques hacen esto. Ahora el polo está demasiado alejado de la costa y con la creciente fragilidad de la banquisa resulta demasiado peligroso. Aunque no sean tan precisos, a partir de ahora los satélites harán el trabajo. Antes de 1994, el polo ya se desplazaba a unos 10 kilómetros al año de forma constante. En el 94 nos dimos cuenta de que estaba empezando a acelerarse hasta unos 15 kilómetros al año. Y en 2001 descubrimos que se había acelerado hasta unos 50 kilómetros al año. En 1831, el capitán de la Marina Británica, James Clark Ross, fue el primero en determinar la posición del polo norte magnético en el norte de Canadá. Desde entonces, el polo magnético se ha desplazado increíblemente 2.000 kilómetros. Los nuevos cálculos demuestran que ahora se desplaza entre 55 y 60 kilómetros al año. Y si nada cambia, alcanzará Siberia en torno al año 2040. El polo magnético es, de hecho, el eje de nuestro campo magnético terrestre. A 3.000 kilómetros bajo nuestros pies gira el núcleo terrestre formado por metales líquidos. Y el hierro del núcleo genera un campo magnético invisible. Aunque poca gente sea consciente de su existencia, este campo magnético tiene una gran importancia en nuestra vida diaria. La prueba más clara de su existencia puede encontrarse en las regiones polares del planeta, las auroras. Se forman cuando partículas de origen solar quedan atrapadas en el escudo magnético de nuestro planeta. El escudo que rodea la Tierra a modo de burbuja protectora alcanza una altura de decenas de miles de kilómetros. Nos protege de partículas letales procedentes del espacio exterior e incluso de nuestro propio Sol. El Sol produce una corriente constante de radiación que causaría estragos en la Tierra si no estuviéramos protegidos por nuestro escudo natural. Sin el campo magnético, la atmósfera terrestre tal y como la conocemos desaparecería. Y con ella cualquier forma de vida. La Tierra estaría tan muerta como Marte o la Luna, ninguna de las cuales tiene un campo magnético. Pero la cuestión permanece. ¿Por qué se desplaza el polo magnético a tanta velocidad? ¿Y dónde terminará? Algunas respuestas a estas preguntas podrían encontrarse en el sur de Francia, a 40 kilómetros al norte de Aix-en-Provence, en el apartado y casi oculto pueblo de Cadarache. Aquí se encuentran unas importantes instalaciones de la CEA, la Comisión de la Energía Atómica Francesa, donde se desarrolla la cuarta generación de centrales nucleares. No es un lugar en el que se pueda entrar fácilmente. En este centro intentan comprender qué es lo que pasa a miles de kilómetros bajo nuestros pies. Un equipo de físicos, dirigidos por Arnaud Schifaudel, ha diseñado un experimento único que reproduce un campo magnético muy similar al de la Tierra. En el interior hay un metal líquido, es sodio. Es un metal muy ligero y un excelente conductor eléctrico. Debajo de estas campanas hay dos conductos, uno a cada lado, que conectan las turbinas del cilindro. Una gira en una dirección y la otra en la dirección opuesta, y producen muchísima energía. Ponen el fluido en movimiento, agitándolo como si fuera una batidora gigante. En determinadas condiciones, las turbulencias generan un campo magnético, de la misma forma que el movimiento en el núcleo terrestre crea el campo magnético que mueve la aguja de tu brújula. En el año 2006, se necesitaron meses de preparativos antes de que el equipo estuviera preparado para reproducir el campo magnético de la Tierra. Es un experimento muy peligroso. El sodio líquido en el interior de las turbinas es muy inestable. Explota en contacto con el agua y se incendia si es expuesto al aire. Ahora llega el momento de la verdad. Bien, el campo magnético se hace más fuerte. Acaba de empezar. Se mueve, se mantiene, fluctúa. Bien, está en positivo, no lo pierdas de vista. Vamos a intentar hacer un par de mediciones. Los resultados son elocuentes. No solo han vuelto a replicar una vez más el campo magnético, también el campo se ha invertido. Y lo ha hecho más de una vez. Empezó a fluctuar en torno a estos valores y enseguida observamos la primera inversión. De repente volvió a cero y siguió en la otra dirección, y así más veces. Así que se invirtió de forma espontánea en una y otra dirección. La cuestión ahora es, ¿podría pasar lo mismo en el mundo real? ¿Podría el campo magnético terrestre y por lo tanto su polo magnético invertirse? ¿Podría darse la vuelta? La respuesta podría estar en el fondo del océano Atlántico. A lo largo de millones de años se han depositado sedimentos en el fondo marino. Muchos son de origen volcánico. Algunos de estos sedimentos contienen partículas metálicas. Al depositarse, señalan hacia el norte y nos dicen dónde estaba el polo en ese momento de la historia. El Marion de Fresnes es el barco de investigación del Instituto Polar francés. Está equipado con una enorme máquina perforadora que puede penetrar en el fondo marino a 6.000 metros de profundidad. Más de 40 científicos están aquí, en mitad del océano, extrayendo muestras del fondo marino que tienen millones de años de antigüedad. Es un trabajo muy delicado y físicamente exigente. Cada hora, la perforadora saca a la superficie pequeñas secciones del lecho marino. Los científicos creen que estas muestras podrían haber registrado la posición del polo magnético a través del tiempo geológico. Las muestras serán enviadas a un laboratorio francés, donde los científicos esperan poder desvelar sus secretos. Caterine Giselle trabaja aquí, en este castillo del siglo XVIII de Gilles-sur-Yvette, al sudoeste de París, un elegante campus del Centro Nacional de Investigación de Francia. Hoy es un día importante para ella y su equipo. En unos instantes, por fin, empezarán a analizar las muestras de las profundidades marinas de la expedición atlántica. Los sótanos del castillo son perfectos para conservar las muestras de sedimentos que los científicos franceses han recogido por todo el mundo desde el comienzo del siglo XX. Vamos a abrirlo. Así. Muy bien. Los sedimentos son cuidadosamente cortados e introducidos en una máquina que medirá las propiedades magnéticas de las muestras. Los números empiezan a correr en cuanto la muestra entra en el aparato. Ese tubo largo se detiene cada dos centímetros para una medición instantánea de toda la información contenida en las partículas magnéticas del sedimento, especialmente la orientación magnética. Así podemos definir la posición del polo magnético a lo largo del tiempo. De hecho, la investigación submarina ha demostrado algo casi increíble. El análisis de los sedimentos marinos demuestra que el polo norte magnético no solo se ha movido, también se ha invertido por completo. Actualmente, los científicos creen que a lo largo de 250 millones de años los polos se han invertido completamente más de 300 veces. En una sección como esta, a veces detectamos una inversión de los polos. En un extremo del testigo, todas las partículas señalan en una dirección, por ejemplo, el polo norte, y en el otro extremo señalan al sur. Entre los dos, encontramos el mecanismo de inversión magnética que puede observarse con mayor o menor detalle dependiendo del grosor del sedimento correspondiente a la inversión. El polo magnético se desplaza de norte a sur y viceversa aproximadamente cada 250.000 años. La última inversión sucedió hace 780.000 años. La siguiente hace mucho que tenía que haber sucedido. Es un fenómeno natural de nuestro planeta. Los polos se invierten. Volverá a pasar. Pero ¿cuándo? Esa es la gran pregunta. Tras pasar los últimos 30 años estudiando el polo, Larry Nuit está seguro de que el polo norte magnético se desplaza cada vez más y más deprisa. Y se pregunta si eso significa que seremos testigos de una reversión geomagnética cuyas consecuencias le preocupan. Algunos meses después de la expedición ártica decide consultar a su amigo y colega Jean-Jacques Orgeval en París. Orgeval ha organizado una reunión en el Instituto Geológico Francés. Espero que no estés muy cansado. Vengo con ganas. Bien. No lo hubiera imaginado. Hace más de un siglo que los científicos estudian aquí el núcleo magnético terrestre. Hola, Larry. ¿Cómo te va? No me va mal. ¿Qué tal el vuelo? El geofísico Gotti Euló es el especialista en la materia más respetado. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, ya estamos aquí. Bien. Muchas gracias. Vamos a empezar. Euló ha dedicado muchos años al estudio del campo magnético de nuestro planeta. Él sabe mejor que cualquiera lo que sucedería si se produjera una reversión geomagnética. El campo magnético disminuye. Cada vez es más débil y menos bipolar. Se está produciendo una reversión. Existe un momento en la vida de un campo magnético en el que el campo magnético no tiene solo dos polos, uno norte y otro sur. Tiene muchos polos y no es tan fuerte. Cuando la gente piensa en una inversión de los polos, imagina que el norte magnético empieza a desplazarse hacia el sur y que el polo sur magnético empieza a desplazarse al norte. Lo que sucede en realidad es que el campo magnético se debilita hasta tener solo un 10% de su fuerza actual. Y cuando eso sucede, el campo magnético se hace cada vez menos bíbola. Eso significa que en la superficie terrestre aparecen numerosos polos magnéticos, varios polos norte magnéticos y varios polos sur magnéticos. Y todos esos polos comienzan a moverse y a entrecruzarse en un complejo baile. El baile solo termina cuando el campo magnético vuelve a fortalecerse. A medida que se fortalece, los polos magnéticos se funden gradualmente hasta que volvemos a tener una situación bipolar con un polo norte magnético y un polo sur magnético. Cuando el proceso de la reversión geomagnética se produzca, podría durar miles de años. Durante ese tiempo, el escudo magnético será como un colador para los rayos cósmicos. ¿Qué será de nosotros cuando perdamos la mitad o más del escudo que protege a nuestro planeta? ¿Se convertirán las radiaciones solares y cósmicas en una amenaza para la vida en el planeta? En los últimos 150 años, el escudo magnético ha perdido un 15% de su fuerza. Y cada año pierde más. ¿Es esta la señal de que la reversión geomagnética ya ha comenzado? A Gautier-Hulot le preocupa lo que ve en el Atlántico Sur. Hay sitios de la superficie terrestre que tenemos que vigilar. Por ejemplo, el Atlántico Sur. La así llamada anomalía del Atlántico Sur es una zona donde el campo magnético es mucho más débil que en otras regiones en la misma latitud. Sabemos que una cascada continua de fenómenos similares es lo que conduce a la reversión. Nuestro polo errante está reduciendo la fuerza de nuestro escudo magnético. Y los científicos controlan el campo magnético cada día. Larry Nuit y sus colegas científicos de todo el mundo vigilan atentamente la actividad solar y cualquier fluctuación en el campo magnético. Es la llamada Red Intermagnet, que significa Red Internacional de Observatorios Magnéticos en Tiempo Real. En Canadá, los datos de Intermagnet llegan al laboratorio geomagnético, situado cerca de la capital, Ottawa. Aquí es donde Larry trabaja. Hay actividad intensa por encima de 900. Eso es mucho. Sí. ¿Y la velocidad del viento solar? La verdad es que es muy alta. No sé qué deberíamos hacer. Esto es muy importante. Creo que será mejor que emitamos una alerta. Es lo bastante fuerte como para afectar a los sistemas eléctricos y a todos los demás. Larry y otros han observado que a medida que el campo magnético se debilita, somos más vulnerables a la radiación procedente del Sol. El Sol nos lanza constantemente partículas cargadas y de vez en cuando se produce una erupción solar y muchas partículas cargadas de energía chocan contra el escudo magnético terrestre haciendo que oscile o vibre o que cambie con mucha rapidez. Ahora, en las latitudes más septentrionales, el escudo es mucho menos eficaz y los efectos de las tormentas solares mayores. 1994. La actividad solar daña un satélite canadiense, el Anike 2, interrumpiendo todas las comunicaciones en el norte de Canadá. 1989. Una tormenta solar provoca un apagón eléctrico en la provincia de Quebec. Debido a su proximidad al polo magnético, este sistema es muy sensible a las tormentas solares y a las variaciones en el campo magnético. En el oeste de Canadá, los oleoductos vitales para la industria del petróleo y del gas son sensibles al campo magnético terrestre. Sin la protección plena del escudo magnético, podrían producirse sobrecargas eléctricas, vertidos de petróleo, incendios y explosiones. Se podría pensar que en la época del GPS no tenemos que preocuparnos por orientarnos con el magnetismo, pero el sistema GPS depende de los satélites y estos son vulnerables a las tormentas solares. Cuando se producen, los errores de cálculo llegan a alcanzar los 100 metros. Son malas noticias también para la industria de la perforación en alta mar, que precisa datos de posicionamiento exactos para mantener las plataformas en su lugar. Si queremos entender los problemas que provocaría un escudo magnético débil, solo hemos de pensar en los astronautas. Ellos ya lo están experimentando. La NASA tiene que tener en cuenta el nivel del campo magnético cuando planea un paseo fuera de la Estación Espacial Internacional. Y lanza un beso. Es algo que experimentó la astronauta Julie Payette en su segunda misión en la Estación Espacial Internacional. Una hora 40 minutos. Motor principal. Cuatro, tres, dos, uno, ignición. Y despega el Endeavour. Kibo hace realidad el sueño japonés. El día del lanzamiento, el transbordador espacial Endeavour alcanzó una altitud máxima de tan solo 400 kilómetros, porque a esa altura el campo magnético aún ofrece una moderada protección a los astronautas. Prácticamente todos los astronautas han experimentado en el espacio los denominados flashes visuales, una prueba definitiva de su exposición a la radiación cósmica. Debes mantener los ojos cerrados y adaptarte un poco en la oscuridad antes de poder percibir esos flashes de luz pasando por delante de tus ojos. Son como una estrella fugaz que pasa por delante de tus ojos. Es muy rápido, luego desaparece y solo hay oscuridad. No son muy numerosas, así que no es como fuegos artificiales o como un fogonazo. Es uno y luego tienes que concentrarte y puede que veas un segundo, tal vez. Experimentos realizados a bordo del transbordador espacial demuestran que esos fogonazos se producen cuando partículas del espacio exterior cargadas eléctricamente chocan con la retina en el ojo. Un par de experimentos más. Esto se llama ALTIA y mide las radiaciones cósmicas. Metemos la cabeza en este aparato y así podemos saber con precisión cuando se produce una alteración visual con unos sensores que miden el impacto de la energía cósmica. Si sabemos que la actividad solar va a ser especialmente intensa, que lanzará partículas cargadas hacia la Tierra, y por lo tanto a la nave espacial en órbita, nosotros a veces nos protegemos en sitios de la estación, sitios que están más protegidos que otros. Nos llamarían desde Tierra y nos dirían que se esperan erupciones solares y que es mejor que vayamos a esas zonas mejor protegidas hasta que termine la tormenta y después seguimos con nuestro trabajo. Muchas investigaciones que ahora se llevan a cabo en la estación espacial intentan comprender mejor el fenómeno de la radiación, cómo afecta al cuerpo humano y cómo protegernos de ella. Uno de los grandes retos de una misión tripulada a Marte es proteger a los astronautas de las radiaciones cósmicas durante los largos meses de viaje. Si se produjera una tormenta solar fuerte, los astronautas podrían morir. los rayos cósmicos pueden penetrar prácticamente todas las superficies y atravesar el cuerpo humano. En contacto con una célula podría atravesarla sin producir ningún efecto, matarla o provocar que la célula mute y se convierta en cancerosa. Los científicos creen que los rayos cósmicos también podrían dañar o afectar los circuitos de los ordenadores de una nave espacial. Por esa razón, el transbordador espacial lleva cinco ordenadores que trabajan en paralelo y votan democráticamente para decidir qué información es correcta. Si el campo magnético deja de proporcionar la protección adecuada, tendrán que adoptarse medidas similares aquí en la Tierra para los aviones y los sistemas informáticos. Si la gente que está más cerca de la superficie de la Tierra estuviera alguna vez expuesta al nivel de radiación que soportan los astronautas, el primero en saberlo sería Jean-François Botelier del Instituto Francés de Radioprotección y Seguridad Nuclear. Hoy Botelier tiene una misión que cumplir. Está a punto de embarcar en un vuelo rumbo a Canadá. Creo que deberíamos separarnos aquí para pasar el control de seguridad. Nos veremos en el avión. Les damos la bienvenida al vuelo número F-233. El tiempo de vuelo estimado es de 4 horas y 23 minutos. Sin duda Jean-François Botelier no es un pasajero normal. Su equipaje incluye un ordenador que evaluará la exposición a las radiaciones cósmicas durante el vuelo. Este sistema ha sido desarrollado recientemente por la autoridad de aviación civil francesa. Esto es lo que estamos midiendo. Los niveles inferiores registrados en tierra están ahí. Y la lectura aumenta con la altitud. A la altitud de vuelo los niveles de radiación son de 10 a 15 veces más altos que en tierra. Y las partículas atraviesan la cabina del aparato. y el detector dentro del aparato registra una señal. La Unión Europea exige que las líneas aéreas midan el nivel de radiación cósmica al que están expuestas sus tripulaciones. De hecho, deberán ser tratadas como trabajadores de la industria nuclear. En un vuelo trasatlántico puede recibir la misma radiación que con una placa de rayos X. Si el campo magnético se debilita tendremos menos protección y las radiaciones cósmicas aumentarán tanto en la tierra como en el aire. A las personas con niveles altos solo se les permitiría hacer rutas con baja exposición a las radiaciones en torno al ecuador por ejemplo o tendrían que quedarse en tierra uno o dos meses. Afortunadamente, el campo magnético de la tierra no se reducirá hasta un punto en el que resulte peligroso viajar en un vuelo comercial. Pero es posible que los cambios en el campo magnético estén afectando ya a los animales. Cada año muchas especies de animales migran miles de kilómetros para alimentarse y reproducirse. Son capaces de localizar la ubicación exacta de su nido con una precisión de un metro. Los científicos estudian la importancia del campo magnético en el asombroso sentido de la dirección de algunas especies. En las Islas Gloriosas frente a las costas de Madagascar en el Océano Índico el biólogo del CNRS Simón Benamú estudia la conducta de las tortugas marinas. Benamú cree que esta especie tiene un sistema de navegación biológico que utiliza el campo magnético terrestre. Una buena forma de comprobar cómo navegan estos animales es sacándolos de sus áreas de reproducción o de sus nidos y liberarlos a una buena distancia para ver cómo vuelven a casa. Para demostrar su teoría captura ejemplares a los que coloca una radiobaliza que le permite seguir los movimientos vía satélite. Hay que evitar cualquier contacto. En las cabezas de algunas tortugas pegan un imán cien veces más potente que el campo magnético terrestre. Está bloqueada. Los próximos meses seguirán a las tortugas para comprobar si son capaces de encontrar el camino de vuelta a casa. Las tortugas llevan en la tierra mucho más tiempo que los humanos. Pero también nosotros hemos estado sometidos a las idas y venidas del escudo cósmico en sus constantes vagabundeos. Puede que el polo no se haya invertido totalmente muchas veces a lo largo de la historia del hombre pero según Catherine Quisel sí ha hecho largas excursiones. Esta es la lectura de una muestra de una muestra del Atlántico Norte. Vemos el polo en una posición estable y de repente cambia a una posición absolutamente anormal cerca del ecuador. Luego vuelve a la misma posición estable anterior. Es una excursión geomagnética acompañada de un descenso en la intensidad. El polo se mueve de norte a sur y vuelve al norte pero por una ruta diferente. El polo magnético se desplaza al sur del ecuador y luego regresa. Esto ha pasado varias veces en los últimos 40.000 años. Pero no es necesario retroceder decenas de miles de años para encontrar evidencias de que la intensidad del campo magnético ha experimentado cambios. Se han encontrado pruebas de ello en la hermosa arquitectura de la región de Borgoña en Francia. Agnès Gennédé trabaja en el hospicio de Bonn del siglo XV. Ella es una arqueóloga especial una arqueomagnetista. Hoy tiene una reunión con Bruno François el conservador del museo. Espera lograr convencerle de que le deje un fragmento de una vieja baldosa de cerámica del suelo original. La necesita para poder elaborar un registro de las fluctuaciones del campo magnético terrestre en el pasado. El óxido terrestre de las baldosas le proporcionará esa valiosa información. Es un punto de referencia crucial. Intentamos determinar la intensidad del campo magnético congelado en estas baldosas cuando fueron fabricadas entre 1448 y 1452. Detrás hay una puerta oculta. Una puerta cerrada con llave. Esta es la famosa habitación con el suelo de baldosas original. Una se ha despegado. Puedes ver la calidad del material. Es maravillosa. Es perfecta para nuestro análisis. Es maravilloso. Vamos a salir. Para conseguir que las baldosas revelen sus secretos Agnès tiene que someterlas a un largo y meticuloso procedimiento en el laboratorio. Para empezar toma una muestra de la parte de atrás de una de las baldosas de Bohm. Larry y Jan Jax han sido invitados al laboratorio del Instituto de Geofísica para proseguir sus investigaciones. Este es el instrumento que usamos para medir la intensidad. Esto es un magnetómetro de vibración triaxial. A continuación las muestras son calentadas y enfriadas para devolverlas a su estado magnético original. El sistema ha empezado a vibrar. Este es el escudo magnético que anula el campo magnético terrestre. Exacto. Eso es. Este proceso proporciona información sobre el estado del campo magnético en el momento en el que fue fabricada la baldosa. En el interior el magnetismo es cero y podemos crear un campo magnético artificial. Sustituimos la primera lectura que obtuvimos cuando enfriamos la baldosa por una nueva lectura obtenida en un campo en el que controlamos la dirección y la intensidad. El equipo de Agnès funciona como una especie de máquina del tiempo. Agnès lleva a Larry y Jan Jax a conocer a su colega de investigación Yves Galé. Lo maravilloso de las baldosas de Bonn es que sabemos con seguridad que son de mediados del siglo XV entre 1448 y 1452 para ser exactos. Tenemos otros fragmentos de diferentes partes del mundo y lo más importante es que todos están datados con precisión. En estos cajones se guardan millares de valiosas muestras. Cerámica antigua procedente de todo el mundo de investigaciones previas Francia, Italia, Siria, Camboya, Brasil. Con mediciones precisas de las diferencias existentes entre sitios distintos en el mismo momento por ejemplo de Francia y Brasil podemos comparar la variabilidad consiguiendo así información acerca del campo magnético terrestre. Los resultados de la comparación de fósiles magnéticos son sorprendentes. Demuestran que las variaciones en la intensidad del campo magnético durante el último milenio coinciden con cambios climáticos bruscos. Agnès e Yves van un paso más allá. En una teoría que aún ha de ser demostrada se preguntan si los cambios en la intensidad magnética y los cambios climáticos asociados podrían haber determinado el curso de la historia. Muchos investigadores creen ahora que la caída de algunos de los imperios más grandes del mundo podría estar relacionada con fenómenos climáticos como las sequías. Esos cambios habrían causado hambrunas, la dispersión de la población y finalmente crisis políticas. La relación entre el clima y el campo magnético abre nuevas y fascinantes perspectivas en la historia antigua, especialmente en los momentos de transición, cuando unas sociedades desaparecían de la noche a la mañana mientras que otras florecían. En el Oriente Medio, el Imperio Acadio del Antiguo Egipto cayó en torno al año 3000 a.C. y en Centroamérica, en Yucatán, la civilización maya desapareció en torno al año 1000 después de Cristo. Agnés e Ibs creen que los cambios climáticos están conectados con las variaciones del campo magnético. Pero la cuestión es ¿cómo están conectados? Tal vez la respuesta se encuentre en la formación de las nubes. La abundancia de nubes hace que la temperatura de la Tierra disminuya, ya que las nubes reflejan la luz del Sol. Por la misma lógica, la ausencia de nubes hace que la temperatura aumente. El campo magnético terrestre podría haber desempeñado un papel importante en las variaciones en la formación de nubes y el grado de nubosidad podría haber causado fluctuaciones climáticas rápidas en los últimos mil años. Para aprender más, Larry viaja hasta Copenhague, al Instituto Espacial de Dinamarca. Aquí conocerá a Henry Kessensmark, quien trabaja en las relaciones entre los rayos cósmicos, las nubes y los cambios climáticos. por aquí. ¿Es aquí? Esta es la cámara de nubes. Como observarás, Svensmark muestra a Larry su cámara de partículas cósmicas. Las partículas caen y la idea fundamental es que los rayos cósmicos que entran en la atmósfera ayudan a formar nubes, nubes normales. Los rayos cósmicos son partículas de alta energía que llegan del espacio exterior casi a la velocidad de la luz. Son más potentes incluso que los vientos solares. Si atraviesa el campo magnético, tiene que atravesar la atmósfera y entonces puede pasar en esta cámara puedes ver el efecto de los rayos cósmicos. En la cámara los rayos aparecen como estelas blancas. Svensmark cree que en la atmósfera el vapor de agua se condensa alrededor de estas estelas formando nubes. La forma en que esto sucede puede explicarse con un sencillo experimento. Tengo aquí una botella con un poco de agua. Si ahora cambio la presión y no hago nada más, no pasa nada. Pero si ponemos semillas de nubes, por ejemplo, poniendo dentro pequeñas partículas de humo, ya verás lo que pasa. Un poco de humo. Pongo un poco. Hay un poco de humo dentro. Dices que actúa como semillas. Es el mismo proceso que enfriarlo. Si ahora lo suelto... Sí, el cambio de presión. Y eso pasa simplemente porque has introducido la semilla necesaria para que se formen las nubes. De forma que si tienes semillas en la atmósfera, se formarán nubes de agua. El agua se condensa alrededor de las partículas de humo formando una nube en la botella. En su experimento, las semillas de las que habla Svensk Mark son los rayos cósmicos y podemos ver cómo influyen en el clima de la Tierra. Pero tenemos dos capas de protección contra esos rayos. El campo magnético de la Tierra al igual que el del Sol. El escudo solar es cientos de veces más fuerte que el de la Tierra y protege todo el sistema solar. Pero el escudo solar tiene su propio ciclo y cuando se debilita, nosotros somos más vulnerables. Ahora parece que el escudo o campo magnético del Sol está disminuyendo. Así que tanto el campo magnético terrestre como el campo magnético solar están ahora disminuyendo. Los dos van en la misma dirección y eso sugiere que en la actualidad nos encontramos en un periodo de enfriamiento de la Tierra. En este sentido, creo que la naturaleza demostrará lo importante que es comparado, por ejemplo, con las emisiones humanas de gases de efecto invernadero. Pero cualquier teoría que afirme que la Tierra puede estar enfriándose y calentándose al mismo tiempo es altamente polémica, especialmente considerando que la actividad magnética del Sol no es algo que los climatólogos relacionen con el cambio climático. Podría ser que el debilitamiento de los campos magnéticos esté causando un enfriamiento de la Tierra y las emisiones humanas estén produciendo un calentamiento y que estemos en una competición por ver cuál es el más fuerte. El Centro Europeo de Investigación con sede en Ginebra ha decidido invertir 15 millones de dólares para comprobar si la teoría de las nubes de Envensmark es correcta. Trabajar con el colisionador del CERN el más grande del mundo es la mejor forma de simular con precisión la radiación cósmica de alta energía. Los resultados se conocerán en los próximos años. ¿Y qué ha sido de las tortugas de Simón Benamú? De regreso en Francia tras su estancia en el soleado Océano Índico Benamú se dispone a comprobar el itinerario de sus tortugas a través de su largo periplo marino. Estoy siguiendo los movimientos de una tortuga hembra liberada en el mar que intenta desesperadamente encontrar el camino de vuelta hasta su lugar de cría. Ha sido arrastrada por las corrientes que son muy fuertes en esta zona. Para su sorpresa pocos meses después las tortugas terminaron encontrando el camino. La sacamos de su nido donde puso sus huevos la subimos a un barco y la soltamos en alta mar. Le costó dos meses encontrar el camino de vuelta. No había comido así que estaba deseando volver a esta isla para poner sus huevos. La investigación del doctor Benamú demuestra que estos animales pueden al final confiar en otros mecanismos como su sentido del olfato para encontrar su camino. Es un resultado tranquilizador porque las tortugas se encuentran entre las especies más antiguas del planeta. Las tortugas ya han sobrevivido anteriormente a muchas reversiones geomagnéticas. ¿Qué sabemos realmente sobre este amplio y complejo tema? sabemos que el polo magnético se desplaza. Los científicos están seguros de que los polos se han invertido cientos de veces en el pasado y que volverá a pasar de nuevo en el futuro. ¿Qué efectos tendría un periodo de inestabilidad magnética en el mundo? Un escudo magnético más débil podría causar un aumento en la incidencia del cáncer ya que nuestro ADN habría de soportar más daños de los rayos cósmicos. Quizás se produjeran extrañas fluctuaciones meteorológicas y cambios climáticos. Tal vez los turistas del futuro que quieran contemplar la belleza de la aurora boreal tengan que viajar al Ecuador en vez de al norte del Canadá. Lo que no sabemos es cuándo ocurrirá. ¿En 10 años? ¿En 10.000? Es impredecible. Estoy aquí y realmente no puedo decir si va a ascender hasta arriba en pocos segundos o si descenderá por debajo de ese valor. Al final, cuando se trata de campos magnéticos hemos de ser humildes ante algo cuya escala está muy lejos de nuestro alcance. Hemos comprendido que es imposible predecir la próxima reversión. Podemos observar el campo magnético hoy y tratar de entender por qué se debilita con tanta rapidez pero no podemos decir con seguridad si eso conducirá a una reversión y por lo que sabemos quizá nunca podamos predecir una reversión geomagnética. Sabemos que la reversión de los polos magnéticos nunca ha causado una extinción masiva. Incluso nuestro antepasado el Homo erectus estuvo presente en la última reversión y sobrevivió. no será el fin del mundo tan solo el fin del mundo que conocemos porque en los 780.000 años desde la última reversión nuestro mundo ha cambiado profundamente. El próximo cambio magnético tendrá lugar en un mundo en el que todos los aspectos de nuestras vidas estarán unidos a circuitos electrónicos que serán vulnerables a los bombardeos cada vez más destructivos de rayos cósmicos. desconocemos cómo cambiará todo esto nuestro mundo pero un cambio en los polos magnéticos sin duda nos obligará a repensar nuestro lugar en el universo. Solo nos queda esperar estar a la altura del reto. Es maravilloso. Lo que me gusta es que me recuerda al sol de medianoche. Si fuera blanco estaríamos en el Ártico. Sí. Es muy bello. Una forma diferente de belleza. Ah, sí, sí, sí. Ahí hay realmente cosas. Todo el trabajo de los hombres para construir una vida como así. Y en el año llegamos a este viaje de la Ártica. ¿Qué es? 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 ¿Qué es?